Como si fuera un ladrón, al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma, por temor al que dirá Te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar Me refugio entre tus brazos y me tengo que callar Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro, canción de media voz Amor que por temor nos callamos los dos Amor que entre paredes se esconde sin razón Como flor de invernadero, que no ve de lleno el sol Como una carta perdida, que no tiene dirección Amor sediento de besos, amor sediento de amor Amor que quiere ser libre Y se anida entre tu y yo Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro, canción de media voz Amor que por temor nos callamos los dos Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor que entre paredes se esconde sin razón Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Gracias.